Yo soy el Offering Manager de Data and Artificial Intelligence para IBM. La plática, una de mis responsabilidades es acelerar la adopción de las tecnologías que IBM desarrolla en el portafolio relacionado a la explotación de los datos en el mercado mexicano. Entonces tengo como mucha sensibilidad de lo que el mercado mexicano está demandando con respecto a tecnologías que ayuden a la explotación o monetización de los datos. Entonces voy a ocupar los próximos 20 minutos de mi tiempo en contarles una historia que al final les va a dar una perspectiva de cuál es el punto de vista que IBM tiene con respecto a este tema de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Sí. Bueno. Se dice que el nuevo petróleo de las industrias son los datos, ¿no? Esta figurita me gusta mucho porque, si se fijan, están los principales jugadores de nube Google, Amazon. IBM no aparece ahí, pero debería estar, ¿no? Este, pero si se fijan trae una estructura como de pozos petroleros, de plataformas que están en el mar y los datos son eso, ¿no? Este, es como, se han construido miles de millones de teradatos en los sistemas desde hace cinco o más años que están ahí, datos estructurados y datos no estructurados, que la gente quiere explotarlos y monetizarlos. Pero imagínense lo complicado que es sacar el petróleo y todos los procesos que hay desde la exploración, limpieza, refinación, hasta que llegue a la gasolinera y se convierta en dinerito, ¿no? Porque ahí es donde tú sacas tu dinero de tu bolsa y le pagas a la gasolinera. Sobre todo el proceso que hubo detrás para llegar a esa monetización, pues es muchísimo, es una cadena de valor inmensa, ¿no? Pues lo mismo está sucediendo con los datos. Me gusta mucho la correlación de que los datos son el nuevo petróleo, porque esa es la realidad. Las industrias están queriendo monetizar el valor de esos datos, ¿no? Esta gráfica lo que explica es que en el eje de abajo lo que ven es el tiempo y en el eje de arriba es lo de la velocidad, ¿no? Durante mucho tiempo, a la gente que es de mi generación, le tocó, por ejemplo, cuando SAP llegó y arrasó con una implementación de un CRM y un ERP, ¿no? Y durante muchos años las empresas basaron su BI o su inteligencia de negocios en datos estructurados que vivían en esos sistemas, ¿no? Este, imagínense el sesgo que tenía para marketing las campañas que dirigían al pensar que sus clientes podían ser definidos por lo que ocurría en esos sistemas estructurados, ¿no? Lo que está pasando en la realidad es que tú no conoces a tu cliente por tenerlo, por ejemplo, no sé, yo soy cliente del banco más fuerte de México, ¿no? Este, no puedo decir marcas, pero el banco más fuerte de México. Este, y que ellos me definan, tengo mi nómina ahí, ¿no? Y que ellos me definan por lo que ellos notan en su sistema de lo que yo hago con mi nómina. Pero yo, aparte de tener dinero en ese donde recibo mi nómina, tengo cuentas en otros dos bancos diferentes, ¿no? Entonces, lo que esta gráfica dice es que durante muchos años las empresas tomaron decisiones de Business Intelligence con datos estructurados. Sin embargo, ahora hay muchísimos datos no estructurados y variables que nos ayudan, que si no lo tomamos en cuenta en nuestros modelos predictivos, entiendo que aquí hay muchos científicos de datos, cuando están haciendo sus modelos predictivos, si no los toman en cuenta, pues la verdad es que el modelo predictivo va a tener un sesgo impresionante. Esos datos no estructurados no solamente son las transacciones que viven en bases de datos correlacionales o SQL, ¿no? Sino viven en documentos, noticias, fotos, datos sensoriales, audios, posts. Todo eso nos ayuda a describir un poco más el comportamiento de nuestros clientes. Y bueno, ya ni siquiera con eso logramos la totalidad de las variables que defienden las decisiones de un ser humano, pero nos acercan muchísimo más a la realidad y a poder predecir cómo se va a comportar X o Y persona, en este caso para fines industriales. Se puede utilizar para muchas otras cosas, pero esta plática va mucho enfocada al tema de la explotación de datos en términos monetarios. ¿Qué tipos de datos son los científicos de datos que están hoy en día en las industrias o en las empresas tratando de predecir fenómenos y son científicos porque siguen un método científico? Es decir, generan una hipótesis y tratan de comprobarla a través de datos, ¿no? De qué parte de los científicos de datos tienen especialidad en matemáticas y de qué parte de las matemáticas de la estadística, ¿no? Ahora, el reto al que se están enfrentando esos científicos de datos es que para construir sus modelos, esos datos los tienen que estructurar de alguna manera y ser consumibles para sus modelos, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de datos son los que existen en las industrias, no? Data en reposo, por ejemplo, lo que les acabo de decir, ¿no? Yo hice una transacción donde me depositaron mi nómina en Mancomer y eso queda registrado en un sistema CRM del banco, ¿no? Esa data existe y está en reposo y puede ser una parte del modelo predictivo que el científico de datos está construyendo para X fin, ¿no? Hay otro tipo de data, data en movimiento. La data en movimiento puede ser, me voy a cambiar de ejemplo, no tanto siguiendo la historia del banco, pero levante la mano a quien le gusta la Fórmula 1. Órale, poquitos. En la Fórmula 1 hay una tecnología en donde cada carro de la Fórmula 1 tiene sensor, cada parte de cada automóvil de la Fórmula 1 tiene sensores con Internet of Things que están mandando información en tiempo real a los ingenieros. La batalla en la Fórmula 1 ya es una batalla tecnológica, o sea, la habilidad del piloto cuenta, pero lo que realmente está diferenciando quién gana y quién no es quién toma las decisiones de estadísticas de cómo está performando cada una de las piezas del automóvil en diferentes entornos, porque la Fórmula 1 va viajando de país en país, ¿no? Una llanta se desgasta de manera diferente, a diferente temperatura, en diferente altitud, y toda esa información en tiempo real está pasando por una plataforma que tiene la capacidad de analizarla y convertirla en datos que le permite a los ingenieros que están en las pantallas tomar decisiones de, ese neumático se está desgastando 0.005 segundos más rápido que lo que esperábamos. Métanlo a PITS, ¿no? Y cámbienlo. Ese tipo de casos de uso, cada vez en algunas industrias, por ejemplo en las telcos, que son muy competitivas, necesitan tener en tiempo real lo que la competencia está haciendo, ¿no? Entonces, ese es data en movimiento. El ejemplo de la Fórmula 1 me sirve mucho para ejemplificar que hay casos de uso que requieren analizar data en, que se está moviendo, ¿no? La data está en muchas formas. Yo he ido a cerca de 80 empresas en los últimos seis meses y muchas de las industrias se han construido con adquisiciones de otras empresas, ¿no? Entonces, los sistemas legados, es decir, sistemas que existen en diferentes empresas que adquirieron, por ejemplo, vamos a llamar a una telefónica que adquirió Usacel y Nextel, AT&T, ¿no? Los sistemas legados que tenían en Usacel y en Nextel tienen diferentes formas o diferentes códigos para clasificar la información. Y eso se está convirtiendo en un reto para AT&T, que quiere predecir el modelo predictivo de cómo se comportan los clientes para bajar el short, que es un indicador muy de la industria del telco, ¿no? Entonces, es un reto porque la data existe en muchas formas de manera diferentes, ¿no? Y eso, hay una estadística en la que los científicos de datos toman el 80% de su tiempo limpiando los datos, ¿no? Y no realmente haciendo cosas innovadoras para dar el resultado al negocio, ¿no? Y la otra cosa es la veracidad. Este es medio oscurito este caso, este tema, ¿no? Me ha tocado algunas empresas donde está el comité con el director general reunido y el CMO dice que el churn es de X por ciento, ¿no? Pero el de finanzas dice, no es cierto, yo tengo otros datos. Y el de ventas dice otra cosa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Porque atrás de eso hay bonos, ¿no? Entonces, la gente manipula los datos. ¿Ustedes creen que el CEO quiere que sus reportes directos tengan la capacidad de manipular los datos? Pues claro que no, ¿no? Pero eso también es un conflicto, ¿no? Político, si lo quieren llamar así, o económico. Pero también eso está siendo un reto para los famosos CDOs. ¿Quién ha oído hablar de los Chief Data Officers? Levanten la mano. Bueno, ok. Ya cada vez más las empresas, por ejemplo, los bancos y las telcos ya tienen Chief Data Officers, ¿no? Reportando directamente al CEO. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos se están convirtiendo en un nuevo canal de ingreso para las compañías, ¿no? ¿Qué pasa? Porque esta es una estadística de Gartner. Me llamaba mucho la atención por qué los proyectos analíticos no llegan satisfactoriamente a su fin, ¿no? Y Gartner dice, y clasificó en una gráfica, las razones por las cuales esos proyectos de analítica, principalmente predictiva y de inteligencia artificial, no están llegando a satisfacer su objetivo principal que era traerle un beneficio al negocio, ¿no? Si se fijan, la causa de mayor, este, que tiene mayor peso es la dificultad para deployar en modelos de negocio las aplicaciones, ¿no? O sea, tenemos a nuestros científicos de datos haciendo algoritmos felices de la vida, pero ¿qué creen? Una vez que está el algoritmo que está en su computadora hecho con open source, porque les encanta programar en Python y en Spark, ¿no? Esa capacidad de deployarlo y de inyectar esa inteligencia artificial como lo hace un Netflix, por ejemplo, este, y industrializarlo para que el negocio realmente obtenga el beneficio, esa es la causa por la cual no está teniendo éxito, ¿no? Entonces, imagínense para IBM que se dedica a diseñar productos para explotar la inteligencia artificial, lo importante que es este tipo de información, ¿no? O sea, ya está en los, ya está la data, porque la data existe, como las cuatro tipos de la data, ya está el científico de datos que domina cómo hacer matemáticas y estadísticas y jugar con esos datos y sacar un output, ya está la tecnología, pero no llegan a su fin, ¿por qué? Porque hay que unir, y aquí voy a hacer la conexión con la plática que va a dar Leo después de mí, porque está el desarrollo de aplicativos, desarrolladores, ingenieros de software, desarrolladores de software, ya está en el área de IT, en el área de desarrollo, ya está muy maduro, tienen su ciclo de DevOps, pero en la parte de datos estamos como aislados, ¿no? Como que las áreas de datos somos responsables de los data marks, de los data warehouse, de los científicos de datos, pero no estamos metidos en las áreas de desarrollo que ni nos entienden, ¿no? O sea, yo me voy a hablar con un cuate de un programador y le explico lo que es la inteligencia artificial y no nos hablamos, o sea, como que somos cosas, hablamos idiomas diferentes. Esa unión entre el ciclo de desarrollo de los aplicativos y cómo inyectar la inteligencia artificial en esos aplicativos es uno de los secretos que IBM ha encontrado, ¿no? Esta estadística de Forrester dice que del 90% de los ejecutivos dice que mejorar el uso de los datos es una prioridad y el 71% de ellos tiene un plan para construir un sistema de información, una arquitectura de datos para poder explotar los mismos, ¿no? Esta grafiquita me ayuda como a visualizar de manera muy clara cómo está hoy el ASIS, digamos, y lo que queremos lograr con arquitecturas de datos, ¿no? ¿Qué pasó? El CIO hace unos años era el dios, ¿no? Tenía el presupuesto mayor, tenía el foco total. Hoy en día el CIO se ha convertido para las áreas de negocio en una pesadilla, ¿no? Ojalá no haya mucha gente de IT aquí. La realidad es que, y yo viví muchos años en departamentos de IT, llegaban las áreas de negocio a pedir, oye, yo necesito tal reporte, tal data, y lo que hacían es conectar los sistemas legados como pudieran y le daban al negocio lo que necesitara, ¿no? Pero no lo hacían, lo hacían pensando en resolver ese tema concreto del negocio, no pensando en que en algún momento de la historia se iba a requerir una arquitectura de datos ordenada que les permitiera tener muchísima capacidad de explotación de esos datos que están. Pero sacar Insight de esto es una pesadilla, por eso los datos hayan que estar del 80% en buscar los datos para esos modelos proyectivos. Si logramos llevar a las empresas de ahí a aquí, el rol de científico de datos va a tomar muchísima más relevancia y va a ser mucho más eficiente. Igual, un científico de datos sabe que de 10 hipótesis, 8 van a ser fallidas, ¿no? Pero 2 van a tener éxito. Son tan disruptivos los casos de uso y el ROID es tan inmenso cuando el modelo predictivo le da que puedes darte el lujo de invertir en los 10, fallar en 8 y con esos 2 que tengan éxito el ROID del proyecto se va a pagar solo. Imagínense que eso no va a cambiar porque es un método científico, es una estadística. Imagínense que en lugar de que el científico de datos en lugar de hacer 10 proyectos en un mes ahora porque gasta el 80% de su tiempo limpiando los datos le va a dedicar va a ser 40 proyectos entonces no va a tener éxito en 2 sino va a tener éxito en el doble o en el cuadro. Esa es la postura que tiene IBM con respecto a cómo ayudamos a las industrias a llevar a ese viaje analítico le llamamos la escalera a la inteligencia artificial que ahorita voy a explicarles un slide más adelante. Este slide más o menos dice lo mismo pero el mensaje aquí es imagínense que hace tiempo hace unos 15 años cuando empezó a hacer cuando empezaron las empresas a invertir en lo que es business intelligence dijeron agarró el CEO a ver ¿cuál es la empresa que mejor bases de datos tiene? Y fue el de compras y puso a concursar a todos ahora con la IBM a Teradata y ya compró la mejor plataforma ya tenían la mejor base de datos que en muchos de sus casos era DB2 unos 5 años después dijeron ya están las bases de datos ahora vamos a hacer warehouse ¿quién tiene la capacidad de almacenar grandes volúmenes de información en bases de datos correlacionales y no correlacionales informática no sé Teradata cómprame la mejor y ahí tienes el de compras comprando la mejor plataforma entonces tenías una base de datos Oracle IBM después tenías un warehouse de Teradata y años después ahora ya necesitamos explotar la información ¿cuál es la mejor herramienta para explotarla? Tablo SAS la que quiera hay 20 en cada uno de esos nichos y compraron la mejor y ya lo último es la inteligencia artificial ya estamos listos para la inteligencia artificial ¿quiénes son los jugadores? IBM con Watson por ahí uno que se llama Siri etc. Bueno cuando un científico de datos quiere hacer un proyecto de analítica predictiva tiene que hacer que todos esos sistemas se hablen ¿qué creen? esos sistemas no se hablen o el costo de integrarlos y hacerlos eficientes en un flujo es tardadísimo y el DIT está encasillado diciendo que su arquitectura funciona y que él puede satisfacer todas las necesidades del negocio hay tickets que las áreas de negocio y le piden al DIT que toman años un requerimiento de información de comportamiento de clientes puede tomar meses entonces eso alenta muchísimo los proyectos de analítica si a todas estas variables le sumo la falta de madurez del mercado la falta de profesionales de científicos de datos con conocimiento de industria es la tormenta perfecta que está alentando el éxito de esos proyectos analíticos entonces ¿qué es lo que quisiéramos lograr? algo así una plataforma analítica preintegrada me voy a saltar esta porque ya hablé un poquito de Netflix para los que yo creo que este foro domina que por ejemplo una plataforma como Waze es una plataforma de datos que está recopilando los datos procesándolos explotándolos y analizándolos de manera predictiva en tiempo real todos estamos expuestos ya a este tipo de tecnologías existen están en el mercado ahora no todos los casos de uso son exitosos por allá lo último hay una marca que le apostó millones de dólares a la inteligencia artificial en autos autodirigidos y ese proyecto se embarró ese proyecto hoy está parado Uber es otra que lo están intentando en algunas ciudades de Estados Unidos pero hay muchísimos temas alrededor de esto que han hecho que estos proyectos no sean exitosos por ejemplo la legislación uno de los problemas del éxito o fracaso de ese caso de uso es que imagínense el dilema de que hay un coche que está siendo dirigido por una máquina por inteligencia artificial y se topa a un niño de 10 años en un carril y a un niño de 5 y tiene que tomar la decisión de a quién atropella si atropella a un niño primero quién es el culpable es la empresa que puso la inteligencia artificial hay un tema de moral y de ética y de legislación que han hecho que esos proyectos no lleguen al mercado final entonces hay que tener mucho cuidado también porque me ha tocado mucha gente muy innovadora que cree que esto es para todo y no necesariamente hay que tener mucho cuidado con identificar en qué proyectos le vamos a apostar a este tipo de tecnología el MIT ha hecho una clasificación a nivel mundial esto no es de México pero yo coincido después de 3 años que llevo en el rol si coincido más o menos si estamos ahí hace ratito les hablaba de hace unos años estaban todos pensando en cómo optimizar el costo de almacenaje de datos hoy eso ya está resuelto Google hasta te regala yo tengo una cuenta de Google y me regalan no sé cuántos gigabytes por almacenar mi información porque a Google no le interesa cobrarme por el almacenamiento lo que a Google le interesa es saber mis comportamientos con data que después pueden explotar yo ahorita estoy hablando de viaje a Monterrey y me están llegando promociones en Facebook o en correos electrónicos de tarifas que voy a Monterrey la data se está convirtiendo en un activo que se requiere y que las empresas están sedientas de obtener después vino la modernización con los warehouse que les mencionaba yo creo que la mayor parte de las industrias están aquí ya muchas las industrias que manejan grandes volúmenes de información y están reguladas ya están yéndose hacia allá el self service ya una telco o la banca ya necesitan una plataforma que habilita a sus usuarios de negocio acceder a la información a una fuente confiable de información y no estar dependiendo de un proceso muy artesanal de reporteo entonces ya están industrializando el uso de la data y están haciendo arquitecturas que le permiten a sus equipos de analítica ser mucho más eficientes a nivel ya industrial y ya yo creo que hay de todas las telcos y los bancos que he visitado diría que una telco y dos bancos ya están en un tema de transformación donde ya están haciendo nuevos modelos de negocio con la data imagínense quien dice levante la mano quien dice que el negocio de Bimbo es el pan nadie el negocio de Bimbo es la cadena de suministro hay una telco que le está vendiendo a Bimbo por la información que tiene si se han fijado que los camioncitos de Bimbo se baja un señorcito con una maquinita y hacen unos inventarios toda esa data está almacenada en la telco entonces imagínense que la telco el chief data officer de esa telco le fue a vender al supply chain de Bimbo un proyecto donde le va a optimizar las rutas y los inventarios de dónde tiene que cargar el camión en qué ruta y le está ahorrando miles de millones de dólares el CDO de esa compañía ya trajo a esa telco dinero de un proyecto que él vendió se convirtió ya él en un canal de ingreso para la compañía esas empresas yo creo que poco a poco van a irse sumando muchas más y las que no se migren mi tendencia es que creo que van a desaparecer bueno todo esto les acabo de platicar la historia caótica de por qué los proyectos de analítica fracasan costo de integración de los datos demasiado tiempo para obtener insights de los datos un modelo predictivo tarda de uno o dos años en alcanzar producción solo uno de cada 100 modelos llega a producción los modelos son en su mayoría batch bueno como lo que resolvemos con una plataforma de análisis de datos integrada y un nuevo enfoque ágil para analítica es una historia que IBM cuenta en tres capítulos la escalera de la inteligencia artificial nuestro portafolio de inteligencia artificial y la inteligencia artificial aplicada básicamente lo que decimos que para resolver el tema que ya les describí es necesitas una arquitectura de datos entre más interconectada y más eficiente esté más rápido y más eficiente va a ser tus modelos de analítica predictiva la inteligencia artificial es solo la punta del iceberg quien haya interactuado con un levante la mano quien ha interactuado con un asistente virtual cognitivo ok los que tengan Telmex y se metan a su a su a su cuenta de mi Telmex lo que les contesta cuando levantan un ticket en ese chat es un asistente virtual cognitivo los que tengan Banorte también hay un asistente virtual cognitivo ese es el tipo de proyectos muy básicos que se pueden hacer con la inteligencia artificial suplir tareas muy repetitivas de llamadas masivas a un call center entrenar a la inteligencia artificial y que te conteste pero atrás de eso se pueden hacer muchas otras cosas y para lograr habilitar un proyecto de esos más te vale que los datos que le estás infectando a la inteligencia artificial estén limpios y sean confiables porque a la inteligencia artificial si tú le dices que 2 más 2 es 5 va a aprender que 2 más 2 es 5 entonces el secreto de un éxito de la inteligencia artificial es que los datos estén limpios y sean confiables y eso se resuelve con una arquitectura de datos la escalera de la inteligencia artificial es un mensaje que pareciera sobresimplificar el problema pero me parece atractivo para un foro como este porque de manera muy sencilla podemos decir que para llegar a la inteligencia artificial hay que colectar los datos hay que organizar los datos hay que analizar los datos y una vez que estén analizados y sean confiables hay que inyectarlos en la inteligencia artificial IBM tiene todo un portafolio en cada uno de esos escalones así como otros proveedores tienen un portafolio inmenso para cada uno de esos escalones el problema no está en la tecnología el problema está en cómo armas tú como empresa tu arquitectura de datos en el mercado hay de todo te puedes ir por open source te puedes ir por no el problema que están enfrentándose mucho los CDOs es de tanta variedad que hay en el mercado por dónde por dónde llego en cuanto a ROIs en cuanto a casos de uso es bastante complejo y algo que en este foro no sé si me gustaría que alguien levante la mano y me diga que no es cierto no hay ninguna cantidad de sofisticación algorítmica con la inteligencia artificial que sea suficiente para resolver la falta de una arquitectura de información datos sin gobierno es paralizante levanten la mano si están de acuerdo con eso por favor me gustaría censarlo ok yo de verdad al principio cuando me ofrecían el portafolio y dije tú vas a comercializar este portafolio y me vendieron la idea de Watson Assistant cuando me empecé a meter a la problemática de cada una de las industrias me di cuenta que de verdad hay gente que está invirtiendo en muchísimos científicos datos que no logran ver el retorno y la mayor cantidad de proyectos que yo veo que el caso de uso está bien definido pero los datos que se están utilizando para eso no están de la manera que pueden ser consumidos entonces eso es fundamental no me voy a meter mucho en el tema técnico pero para dar la escalera en la inteligencia artificial sale de un diagrama de arquitectura de datos estándar como este es un diagrama donde si se fijan la parte baja de la escalera de la inteligencia artificial es colecta la información ¿qué tipo de información? aplicaciones sistemas de record third part todo esto son data sources que sería collect viéndolo desde el diagrama de la escalera de la inteligencia artificial luego viene la parte de organiza y gobierna tu información aquí vienen procesos de ETL gobierno de datos catálogos de datos etcétera y luego viene la parte de explotación de la información que es ya sacar insights accionables resolver temas muy concretos casos de uso para las áreas de negocio que pueden ser seguridad ahorita que en la mañana venía oyendo que hackearon a Pemex y que están exigiendo no sé cuántos millones de dólares en bitcoins para liberarlo o sea increíble o sea hackearon a Pemex con este tipo de tecnología y fue por un tema creo que de reducción de presupuesto en los sistemas de antivirus hay n cantidad de casos de uso de seguridad que se pueden entrenar de manera con inteligencia artificial para evitar ese tipo de cosas compliance y fraude imagínense cuántas empresas de telco y de banca no están siendo hackeadas o tienen fraude hace unos meses Spey fue hackeado también hacer planeaciones los CFOs cuánta información no tienen para hacer sus presupuestos tanto de producción como de como de venta ¿no? Customer Insights ¿quién no quiere qué empresa no quiere conocer a su cliente de una manera específica y mandarle una oferta que me garantice con un porcentaje de certeza muy adecuado que me va a comprar ¿no? o evitar que se vaya ¿no? hay casos de uso que se pueden este integrar siempre y cuando haya una arquitectura de datos ¿no? entonces aquí sobrepongo la historia de la escadera de inteligencia artificial colecta, organiza, gobierna, analiza inyectala en la inteligencia artificial ¿no? IBM tiene una plataforma que se llama Cloud Pack for Data que no me voy a meter en temas técnicos simplemente es un bundle de todos los productos que vieron en la escadera artificial IBM tiene preintegrado en una sola plataforma la capacidad de recolectar los datos organizar los datos y analizar los datos para que cada uno de los diferentes personas que tienen que ver con datos en el proceso industrial por ejemplo desarrolladores ingenieros de datos asociados de negocio científicos de datos analistas de negocio administradores de los datos todos tengan acceso a la misma fuente de una u otra manera hay un término que se llama virtualizar estuvo muy de moda crear DataLeg sobre Hadoop ¿no? muchos bancos se están dando cuenta que eso no fue la panacea invirtieron muchísimo apostaron muchas de sus canicas a construir DataLeg que estaban conectados a los sistemas legados en open source como Hadoop ¿no? no es suficiente no estoy diciendo que no sea un buen paso pero en la arquitectura de datos hacía falta interconectar otras áreas no solamente no solamente la parte de open source ¿no? y bueno con eso termino mi mi plática este voy a interconectar ahorita con con Leo que les va a hablar un poquito más a profundidad de lo que son los cloud packs porque tiene un concepto ahí importante que es importante que el transmitamos pero creo que logré permear la postura de IBM con respecto a la problemática que hay hoy en día lo que están persiguiendo las industrias y cómo se resuelve ¿alguna duda? creo que tenemos dos minutitos ya no tenemos dos minutitos bueno pues muchas gracias estoy a sus órdenes para quien guste a cualquier aclaración muchas gracias a todos muchas gracias escuchan muchas gracias a Luis gracias a Software Guru nuevamente por la invitación al Data Day mi nombre es Leobardo Morales yo vengo de IBM solía estar en la parte también de de Data ahorita les voy a mostrar algo muy rápido de Multicloud que me pareció buen foro para mostrarlo pero antes muy rápido IBM es una compañía que lleva más de 100 años en el mercado empezamos con temas de no sé máquinas rebanadoras de jamón pasamos al mainframe en algún momento y bueno nos conocen quizás bastante por el tema de Watson de 2011 a la fecha tenemos el super cómputo más rápido del mundo que está haciendo inteligencia artificial el número uno número dos y bueno por ahí estamos en el top 10 con varias máquinas de super cómputo hace 50 años llevamos al hombre a la luna ayudamos a llevar al hombre a la luna entonces este año lo estamos festejando de hecho tuvimos un evento recientemente y bueno tuvimos un astronauta mexicano que nos platicó toda su historia de resiliencia y cómo llevó a ser astronauta muy buena historia pero bueno les vengo a platicar algo muy rápido y como quizás la mayoría ya sabe IBM adquirió a Red Hat IBM siendo un líder en soluciones de nube e inteligencia artificial adquiere una compañía que es líder en open source ¿por qué? pues bueno nos interesa ser líderes ahora en la nube híbrida o la multinube híbrida y que sea abierta es como nosotros lo vemos no les voy a decir mucho detalle pero bueno Linux como saben es la plataforma que domina la parte de nube desde eso prácticamente Red Hat pues tiene un 54% de ese mercado de la plataforma que se paga es número uno dentro del uso de los desarrolladores los desarrolladores adoptan mucho la tecnología de Red Hat en la parte de contenedores pues también el número bueno está con el 79% de porcentaje de capacidad y bueno dentro de Kubernetes que es lo que les voy a platicar muy rápido pues sí está dominando también con los commits que hacen de código ¿qué es lo que lo que hace Red Hat o qué es lo que le interesó a IBM de Red Hat? bueno Red Hat tiene más de un millón de proyectos un millón de proyectos no de personas trabajando en esos proyectos imagínense cada proyecto con miles de personas proyectos como Fedora que es la plataforma open source digamos de Linux empieza como un proyecto open source y pasa a ser una plataforma empresarial que es el REL el Red Hat Enterprise Linux algo parecido hace con OKD que es la plataforma de contenedores y que la plataforma de paga digamos empresarial pues vendría a ser OpenShift y así cada uno de los casos entonces lo que IBM se interesa realmente es de cómo Red Hat hace ese desarrollo si nosotros hacemos el desarrollo y luego lo volvemos open source que es la manera que lo hacemos las compañías comerciales pues es distinto Red Hat al tener a todos los desarrolladores involucrados toma lo mejor de cada proyecto y es sobre el que lanza la plataforma empresarial eso es lo que le importa a IBM y bueno de ahí lo que queremos ahora es que prácticamente así como Linux ya está en la mayoría de las nubes sea OpenShift la estándar que esté prácticamente ahora dentro de las nubes y que nosotros podamos ver cualquier nube sin importar cuál sea mover cargas de una a otra poder administrarla eso es lo que realmente le preocupa a IBM digamos que el mercado es muy grande todavía obviamente por eso estamos interesados la gente ya está trabajando la mayoría del mercado ya está trabajando con más de un proveedor de nube y con más de una nube ya casi el 94% de la gente tiene más de una nube digamos de empresas ¿qué es lo que les preocupa ahora? pues justamente les preocupa cómo van a mover las cargas entre esas nubes cómo las van a administrar y cómo las van a conectar esa es la preocupación y es lo que nosotros queremos resolver pero antes de eso voy a hablar un poquito muy rápido por el tiempo que ya tenemos de microservicios cómo los microservicios llegan y bueno la mayoría de ustedes debe conocer el tema de microservicios es algo más ágil ya no tenemos un sistema monolítico queremos que ahora la base de datos sea un pedazo la parte de la application otro el monitoreo etcétera digamos esta página ¿no? me meto el banner es una parte la parte de lealtad es otra si quiero reservar mi boleto de avión o quiero hacer el check-in o el estado de un vuelo todos son microservicios interconectados by the way este es un proyecto que IBM con Cloud Garage hizo en 12 semanas y llevó todo a esta plataforma ¿no? de sistemas monolíticos de American Airlines se llevaron a sistemas de microservicios entonces no pasa nada si de repente yo estoy haciendo el check-in y no funciona mi código de lealtad ¿no? o no funciona el banner o sea al final no se cae toda la la máquina o toda la página perdón y no deja de operar de hecho el tema de DevOps que no va a profundizar mucho era justo esto ¿no? ¿cómo hago un cambio? el desarrollador quería hacer un cambio y ponerlo y la gente de operación de no espérate porque me vas a tirar todo entonces ahí viene el tema de DevOps de cómo trabajo en conjunto operación y desarrollo para sacar un producto muy rápido y además de manera segura ¿no? obviamente de los microservicios viene el tema de contenedores ¿no? los contenedores pues quizás ya todo el mundo lo conoce Docker etcétera bueno cuando empezamos a meter todo esto en microservicios y contenedores pues quizás empieza a volver un caos ¿qué vino a resolver ese caos? pues justamente Kubernetes ¿no? Kubernetes viene a ordenar el caos de los contenedores es el capitán que va a ir ordenando los contenedores para que tenga diferentes clúster ¿no? en diferentes nubes etcétera ¿qué es lo que pasa? bueno esta tecnología se ha ido adoptando tanto que bueno el 77% de todos los contenedores ya son orquestados en el mundo por Kubernetes ¿no? esta tecnología ha crecido el 200% en los últimos dos años los últimos dos años del 2017 para acá se ha adoptado y ha adoptado muchísimo ¿no? este es lo que IBM está viendo ¿no? Kubernetes pero empresarial que es OpenShift ¿ok? porque es la plataforma que justamente ha sido adoptada como decía por los desarrolladores entonces ya estoy trabajando con contenedores y lo tengo con esta plataforma empresarial que es OpenShift eso es algo de lo que se vio de potencial en Red Hat ¿no? es lo que les comentaba ¿y qué pasa después? pues ya todas las empresas están adoptando esto prácticamente entonces empezamos a tener un montón de clústers de Kubernetes ahora y cada uno con sus contenedores y cada uno con sus microservicios imagínense que además esto lo ponen en distintas nubes ¿no? que ya está en Google ya está en Amazon ya está en IBM está en Mi On-Premise ¿no? en nubes privadas entonces se empieza a volver un poco un caos y ahí es donde justamente viene la orquestación que puede hacer el producto que les voy a mostrar que es Multi-Cloud Manager ¿no? es lo que puede hacer para justamente cuando tengamos todo este caos de nubes pues lo podamos hacer y lo podamos este trabajar ¿no? ¿cómo vemos nosotros? pues lo que vemos como IBM es que las nubes van a ser híbridas ya va a ser Multinube ¿no? o sea varias nubes van a tener los proveedores como decíamos para eso necesitamos por ejemplo que sean abiertas que no haya un lock-in o sea si yo me voy a Amazon y uso el Kubernetes de Amazon pues me voy a encerrar en ese y luego no me voy a poder salir eso es lo que queremos evitar ¿no? lo que ustedes quieren evitar quieren estar en una nube y bueno pues ya me sale más caro esa nube pues me voy a otra nube pues ahorita está de oferta la otra y me muevo o mis cargas ya se cayó el lado este de los data centers de Estados Unidos pues me muevo al lado este o sea eso es lo que realmente quieren ¿no? en la parte de que sean abiertas el código abierto pues obviamente ¿no? todos sabemos open source es más seguro se desarrolla y no va más rápido este y bueno seguras ¿no? tener obviamente lo que comentaba Luis ahorita de Pemex pues queremos tener toda la seguridad ¿no? o sea si lo hago open source pero no le meto todas las capas de seguridad pues quizás no voy a tener la certeza de tenerlo y esta es una demo muy rápida aquí pueden ver o sea cómo manejo varias nubes ¿no se está avanzando? cómo manejo varias nubes Azure Google IBM Amazon en un solo dashboard eso es lo que quieren ustedes tener en un solo dashboard estar manejando mis diferentes nubes estar viendo cómo se comportan y obviamente estar moviendo cargas digo no voy a hacer toda la demo pero podrían mover cargas simplemente en líneas de código decirle oye estás en Google ahorita lo cambio ahora te vas a long premise o te vas a AWS y en ese momento se está moviendo o le puedo decir bueno aquí aquí están viendo el dashboard le puedo decir también ¿sabes qué? ahora quiero tres réplicas y esas tres réplicas me las pones en tres diferentes zonas del país ¿no? una en Querétaro otra en Dallas y pues no sé una en Frankfurt ¿no? o sea empresas globales quieren hacer eso ¿no? Uber otras empresas de Cemex que está aquí ¿no? en Monterrey este digo aquí es una demo justamente mostrando todo el dashboard como pueden ver en sí el compliance también es importante cuáles de estos no caen en una regla este cómo se están comportando mis nubes cuáles tienen más carga cuáles tienen este no sé mayor redundancia etcétera ¿no? entonces digo para ya no quitarles más el tiempo pues es eso ¿no? les quería mostrar si quieren vamos a estar en el stand de SinergiaSys que es el patrocinador de IBM en la parte de atrás por si quieren platicar más a detalle y es esto lo que les ofrecemos ¿no? una nube híbrida multinube abierta segura y que se pueda gestionar ¿vale? muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias